Prepárate para llevar tu experiencia de TV a otro nivel con la Spectrum TV App, disponible ahora en más dispositivos que antes. Ve TV en vivo, navega por la guía, ve contenido on demand y controla los ajustes todo aquí mismo. Para comenzar, solo busca Spectrum TV en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y descárgala. Recomendamos que mantengas instalada la versión más reciente del software de tu dispositivo para tener la mejor experiencia. Una vez descargada, abre la Spectrum TV App. Si estás en casa y usas Spectrum Internet, podrás acceder a contenido de video inmediatamente. Si no estás en casa, se te pedirá que inicie sesión con tu nombre de usuario y contraseña. ¿No tienes una? Selecciona Create a Username y sigue las instrucciones. Ahora puedes ver la Spectrum TV App en casa o donde vayas. La disponibilidad de canales puede variar fuera de casa. Siempre estamos agregando nuevos canales y opciones on demand. Además de dispositivos móviles Apple y Android, la Spectrum TV App se puede descargar para Apple TV, Chromecast, Xbox One y más recientes, tabletas Amazon Fire y los Smart TV de Samsung. Descarga la aplicación y comienza a aprovechar al máximo tu servicio de Spectrum TV. Para más videos de ayuda, visita Spectrum.net, diagonal, videos. ¡Adiós!